Bueno, queridos jóvenes, yo diría que estas reuniones de la juventud remueven y revuelven las nostalgias. Y este es un encuentro que deseábamos, que esperábamos y que yo creo que es muy necesario y ha sido sumamente oportuno, porque está también en consonancia con temas que estamos debatiendo en los momentos actuales del partido. Hay una canción de Silvio que está en el disco Silvio. El disco Silvio es un disco de una trilogía que es Silvio Rodríguez Domínguez, que se llama Monólogos, la gente lo conoce más bien como la canción de la bombilla verde, que tiene unos versos que dicen, en la alegría de ustedes distinguí mis promesas y todo me parece que empieza. Y eso somos nosotros ahora mismo, estamos sintiendo eso al compartir con ustedes este momento de debate. Vamos a hacer un poco de historia. Hace 30 años Cuba entraba de lleno a lo que llamó el periodo especial en tiempos de paz tras el desmerengamiento de la Unión Soviética y el campo socialista. Y a nuestra generación le tocó recomponer sus sueños y pasar por encima de los escombros del muro de Berlín. ¿Y saben cómo lo hicimos? Montando bicicleta. En bicicleta íbamos a las universidades, en bicicleta íbamos a las actividades en bicicleta. Íbamos al trabajo en bicicleta. Hacíamos trabajo voluntario y nos vinculamos con los diferentes sectores. No puedo decir que fue una época perfecta. También cometimos errores. En varias ocasiones el partido nos alertó de que habíamos descuidado en algo la vida interna de la organización y lo asumimos. Pero también yo creo que movimos a los jóvenes en aquellos momentos de incertidumbre para las fuerzas izquierdas. Los jóvenes cubanos salían a las calles a manifestarse en apoyo a la revolución cubana cuando en el resto del mundo los jóvenes salieron a desmontar el socialismo y a destruir también el socialismo por los niveles de enajenación, por los niveles de insatisfacción que se fueron creando. En bicicleta recorrimos el país también y nos deslumbramos con eso que hoy yo llamo la resistencia creativa. Y ahora me doy cuenta que ese concepto de resistencia creativa se fue construyendo precisamente a partir de las vivencias. Y es que veíamos, cada vez que íbamos a un lugar en aquellos momentos tan difícil, el extra del cubano que viene desde nuestro genio, viene desde la manigua mambis. Y en 1990, cuando el mundo asistía incrédulo y fascinado al supuesto fin de la Guerra Fría, Fidel precisamente convocó a una reunión con la dirección de la Unión de Jóvenes Comunistas y las Organizaciones Juveniles para que asumieramos tareas de vanguardia de esa resistencia que él guió hasta en los menores detalles. En aquel momento nos advirtió que una revolución asediada y bloqueada como la nuestra, en las condiciones en que estábamos en aquel momento, algunos compañeros se cansaban, se burocratizaban, se perdía el entusiasmo en los primeros tiempos y que nosotros como jóvenes teníamos que hacer el papel de resorte, de estimuladores, de catalizadores revolucionando la revolución. Eran tiempos muy duros, los precios también estaban disparados por la necesidad, los apagones eran más largos que los apagones actuales. Había pocas colas en los garajes sencillamente porque no había combustible. Ahora hay cola porque nos falta un poco de combustible, pero por lo menos hay combustible. Y sufríamos por primera vez el rigor del doble bloqueo, el provocado por el giro a la derecha de los países socialistas que también cerraron sus mercados a Cuba y por la aprobación en aquel momento por el Congreso de Estados Unidos de la ley Torricelia, que fue la primera maniobra para internacionalizar el bloqueo antes que se aprobara la ley del bulto. Hay que recordar el debate ideológico que tenemos aquí en un momento acerca de los carriles de la ley Torricelia. En lo ideológico, ante la desmoralización vergonzosa de antiguos líderes socialistas, los historiadores oportunistas del capitalismo, del imperio, lanzaron la teoría del fin de la historia y trataron de decir que ya todo se terminaba, que todo convergía al capitalismo y que esa era la solución para el mundo, que no hacía falta más lucha, que no hacía falta movimientos de liberación nacional, desestimulaba todo aquello, aprovechando toda la incertidumbre, la falta de motivaciones, la incredibilidad que existía con todo lo que se había derrumbado. Y un escritor mercenario escribió un libro anunciando la obra final de Fidel Castro. Y también se construyeron como ahora canciones del supuesto regreso por la caída. En aquellos momentos la Fundación Nacional Cubana Americana, creada en los tiempos de Reagan, como pantalla civil de los viejos batistianos que sirvieron a la CIA, organizaban campañas terroristas dentro de Cuba, mientras su presidente Jorge Mascanosa se pagoneaba como el Guaidó de aquellos días para nuestro país. Fíjense que las construcciones son exactas a la de este momento. La ausencia absoluta de moral y de respeto a la nación les hacía creer y repetir aquellos cipayos que los líderes de la revolución huirían como batistas dejando al pueblo muerto de hambre y necesidades. Se hizo famosa la frase de un vocero de aquellos grupos que pidió tres días de licencia para matar a todos los comunistas, una vez que hubieran desembarcado ellos de las cañoneras americanas. O sea, había toda una retórica de intervención, de agresión armada y de pase de cuenta a los comunistas cubanos. No hay que decirles a ustedes qué pasó con los anuncios apocalípticos para Cuba de aquellos años. El faro de América Latina, como explicaba el presidente de la Asociación Hermanos Seguís, siguió alumbrando y los agoreros del fin se callaron por falta de tema para sus historias. Ninguno de ellos quiso hablar, investigar, escribir sobre el verdadero apocalipsis que vendría después para las tierras de América Latina. Ese apocalipsis fue el neoliberalismo que se aplicó en aquellos momentos. Un proceso tan brutal de saqueo por parte de las oligarquías nacionales que se considera que la región retrocedió más de diez años en su desarrollo y muchos le llaman la década perdida en América Latina. No se preparó a los pueblos para enfrentar la despiadada injusticia del neoliberalismo, pero aparecieron respuestas originales que cambiarían el panorama político de América Latina en la entrada del siglo XXI con los aires de cambio que trajerían con sus respectivos programas revolucionarios, líderes como Chávez, Lula, Correa, Evo y también con mujeres que protagonizaron importantes procesos de izquierda en una nueva época. Aunque no lo crean, hasta de ese posible retorno a las izquierdas se habló en aquella reunión de 1990 presidida por Fidel que duró más de 20 horas. No va a ser lo que va a durar esta ni estamos comparando los encuentros. Con algunas pausas imprescindibles y de las que salimos a comernos el mundo, como se dice popularmente. La extraordinaria fe de Fidel en la juventud elevó nuestro entusiasmo, potenció energía, nos transformó en una nueva especie de combatientes dispuestos a conquistar el futuro. Aunque los adversarios de nuestras ideas insistieran en decir que el socialismo había sido enterrado definitivamente al desaparecer la URSS. Cuando en 1962, hace exactamente 60 años, se fundó la Unión de Jóvenes Comunistas, él explicó su fe en la juventud con frases que son bastante conocidas, pero que no sobra recordar hoy. Para Fidel creer en los jóvenes es ver en ellos además de entusiasmo, capacidad, además de energía, responsabilidad, además de juventud, pureza, heroísmo, carácter, voluntad, amor a la patria, fe en la patria, amor a la revolución, fe en la revolución, confianza en sí mismo. Convicción profunda de que la juventud puede, de que la juventud es capaz. Convicción profunda de que sobre los hombros de la juventud se pueden depositar grandes tareas. Esa idea tiene una raíz martiana. Según José Martín, son precisamente los jóvenes, los abanderados, los creadores, los forjadores de la Nueva América. No se deben imitar moldes foráneos ajenos. La solución debe salir de la América nuestra. Así ha sido y así es. Esa juventud de la que hablan Martín y Fidel está entre nosotros. Son ustedes. Los encontramos todos los días por donde quiera que caminamos. Y ustedes saben bien que no es por los pasillos de palacio, por donde más lo hacemos. Hace unos días escribí un tuit sobre Gladys, una muchacha de 27 años, de las minas de Matambre en Pinar del Río, una muchacha menuda que parece una adolescente y ya dirige una escuela y sigue estudiando. Me impresionó su seguridad, su firmeza y el entusiasmo con que nos habló en medio de una de las situaciones más complejas que podría enfrentar hoy una cubana o un cubano. Rodeado de constructores, rodeado de su colectivo de trabajadores, rodeado de sus niños a los cuales le están dando clases en una escuela, que también afectó el ciclón y que ya se está recuperando. Digo Gladys y pienso en otras muchachas y muchachos cuyo nombre no anoté, pero que he visto batirse con los problemas como si vivieran una epopeya o una aventura. Como los de la feo de ciencias médicas de Pinar del Río, que encontramos en medio de un campo arrasado por el viento durante el ciclón. Ahora mismo la televisión está pasando una serie, Valientes, basada en la bitácora de uno de los miles de estudiantes universitarios de toda Cuba que se fueron voluntarios a los hospitales a trabajar en las tareas más duras durante la COVID-19. ¿Qué edad tenían varios de los que murieron lamentablemente enfrentando el fuego en el accidente en Matanza y sus compañeros que condecoramos como héroes? Seguramente no menos que muchos de los jóvenes que auxiliaron en los primeros momentos a las víctimas de la explosión en el Zaratoga y los que después permanecieron horas y días sin descansar tratando de rescatar personas con vida. Jóvenes son muchos de los médicos y enfermeros y enfermeras que curaron a los accidentados de graves traumas y terribles quemaduras, a veces sin contar con medicamentos y otros recursos para hacerlo y además los salvaron. Joven valiosa y valiente es la directora del hospital de Matanza con un estilo de trabajo que ha logrado transformar la calidad del servicio, el compromiso, el entusiasmo en su colectivo que la distingue como una genuina líder. Y los que ahora mismo hacen guardia en los hospitales o laboran turnos muy duros para cumplir con producciones vitales para el país. Los jóvenes que se han vinculado en las unidades estudiantiles de trabajo a la transformación social en las comunidades, los trabajadores sociales con los cuales nos reunimos recientemente, defensores convencidos de las ideas fundacionales del comandante en jefe para alcanzar la verdadera transformación social. Enfoque este tan necesario para combatir las manifestaciones de delitos, corrupción, indisciplina social, vagancia, indecencia y también las desigualdades, las situaciones de vulnerabilidad que debemos enfrentar y eliminar. La lista es infinita y abarca casi todos los sectores. La salud, la educación, la ciencia, las fuerzas armadas y el Ministerio del Interior que han estado en todos estos procesos participando junto a su pueblo. El servicio exterior, el deporte, la comunicación, la construcción y la agricultura. Es cierto que en Cuba la emigración es alta, aunque nunca tan alta como en América Central. Pero cada joven que abandona los estudios y el trabajo para emigrar, yo, que duele, yo lo siento como una derrota de nuestra sociedad que no supo comprometerlo, atraerlo y mantenerlo en el país. Pero también creo que se sobredimensiona y se descontextualiza el carácter de nuestra emigración. Intencionalmente se ignora que somos el único país del mundo para el cual se escribió una ley de ajuste, que se llama ley de ajuste cubano, que garantiza el ingreso automático a los Estados Unidos de todo el que se declare perseguido político. Eso condiciona psicológicamente una actitud de negación de las verdaderas causas por las que se mira, fundamentalmente económicas y condicionadas por el férreo bloqueo del mismo país que obliga al emigrante a declararse perseguido. Honestamente, me gustaría saber que otro país de América Latina goza de ese indigno privilegio. Sin embargo, lo que trasciende a titulares de las corporaciones mediáticas que dictan las lógicas del pensamiento único es que todos se van de Cuba porque la revolución es un fracaso. La fórmula es muy simple. Máxima presión y cierre de todas las vías de emergencia de la economía cubana. Más descomunal campaña mediática con teoría del fracaso. Más ley de ajuste cubano. Resultado, incremento de la emigración. ¿Y quiénes emigran fundamentalmente en una sociedad? Por supuesto los jóvenes que en el caso cubano tienen una singularidad muy atractiva para los países receptores. Casi todos tienen estudios medios o superiores de alta calidad. Se han construido a lo largo de los años muchos mitos sobre el éxito de los emigrados cubanos, pero casi siempre se soslaya con qué estudio, con qué preparación, con qué nivel escolar o profesional salió de un sistema que facilitó su desarrollo humano. Lo mismo puede decirse de los artistas y los deportistas que alcanzan a colocarse en el top de los mejores del mundo. Si se contratan por su país, nadie habla entonces de exportación de servicios. Enseguida arman una campaña de tráfico humano y otras aberraciones que solo caben en la mentalidad de las sociedades que le ponen precio a todo y compran y venden deportistas y artistas como si fueran objetos. Y obligan a los artistas a declarar contra su poder de origen si quieren tener un contrato. Para analizar los temas de la inmigración hay que ver sus antecedentes. Antes de la revolución eran muy contadas las visas que la embajada de Estados Unidos concedía a ciudadanos cubanos para emigrar a ese país, lo que constituía una aspiración económica de cientos de millones de personas en todo el mundo a partir de todo el famoso sueño americano que ellos han propagandizado por el mundo entero. Los trámites en aquel entonces eran prolongados y absolutamente rigurosos. Al que ingresaba ilegalmente violando las leyes de los Estados Unidos lo esperaba la prisión o la expulsión. Sin embargo, con el triunfo de la revolución, los primeros a iniciar las salidas ilegales del país, ¿quiénes fueron? Los asesinos, los esbirros, los torturadores, los malversadores y los ladrones de la derrocada tiranía que ahí encontraron refugio. El ingreso sin obstáculo alguno de toda persona que saliera ilegalmente de Cuba con cualquier pretexto se hizo entonces norma. Con las primeras leyes revolucionarias se inició el éxodo masivo de los sectores de la alta burguesía. La visa dejó de ser un trámite necesario para ser recibido en los Estados Unidos. En 1962, el gobierno de los Estados Unidos suprimió abruptamente los vuelos normales y las salidas legales del país. Cientos de miles de personas perdieron el vínculo con familiares residentes en los Estados Unidos, entre ellos padres que habían enviado a sus hijos por la perversa campaña de la patria potestad y nunca más muchos de ellos lograron encontrarse. Yo era un niño cuando en mi aula, en varias ocasiones, de un día para otro dejé de ver a mis amiguitos porque sencillamente sus padres habían sido influidos por esa campaña de la patria potestad y los mandaban a los Estados Unidos. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta con esos antecedentes estas consideraciones. La inmigración ilegal ha sido promovida por el gobierno de los Estados Unidos. Los gobiernos de Estados Unidos siempre han estimulado las salidas ilegales y no la inmigración segura legal. La revolución nunca impidió las salidas legales del país y la política de los Estados Unidos dio lugar a sucesivas crisis migratorias. Ahí tenemos la crisis de los 60, lo que se le llama las salidas por boca de Camarioca. La administración Kenia en aquel entonces anunció que los cubanos que llegaran a Estados Unidos directamente de la isla serían recibidos como refugiados. A todo el mundo le ponían un cartelito de refugiados. Mientras los que entraran desde terceros países serían considerados extranjeros y quedarían sujetos a todas las restricciones migratorias norteamericanas. Y ahí empezó la trampa. Y ahí empezó la trampa de estimular la salida ilegal. La revolución ante tan dañina y arbitraria política habilitó el 28 de septiembre de 1965 el puerto de Camarioca en Matanza para que cualquier medio marítimo pudiese recoger familias mediante previo permiso de las autoridades cubanas. Mil embarcaciones procedentes de Estados Unidos se reunieron en ese pequeño puerto. El 2 de noviembre de 1966, en adición a la disposición de Kenia, el Senado y la Cámara de Representantes de Estados Unidos, reunidos en Congreso, aprobaron la ley de ajuste cubano firmada por Johnson el 2 de noviembre de 1966, que estableció estatus especiales y exclusivos para cualquier extranjero nativo de Cuba o ciudadano cubano que haya sido inspeccionado y admitido o puesto bajo palabra en Estados Unidos después del 1 de enero de 1959. Se realizaron negociaciones entre ambos países y el 6 de diciembre de 1965 se logró un memorándum de acuerdo que estableció un puente aéreo desde Varadero hacia Estados Unidos que funcionó desde enero de 1966 hasta abril de 1973. De forma ordenada y segura en aquel momento, 260.000 personas emigraron y decenas de miles de familias se pudieron reunificar. De todas formas, Estados Unidos mantuvo un fuerte estímulo a las salidas ilegales porque para salir por el puente se requería visa y no todos las recibían. Era inevitable que después de concluir el puente aéreo se produjera una nueva crisis migratoria y llegó la crisis de 1980 o lo que se conoce como la crisis del Mariel. Se produce una situación entonces semejante a la de Camarioca por el puerto de Mariel. El 14 de diciembre de 1984 se firma el segundo acuerdo migratorio durante el gobierno de Ríos, que concluyó con la adopción de acuerdos para la normalización de los procedimientos migratorios entre ambos países y poner fila a la situación anormal que ha existido a partir de 1980. Se planteó la expedición de hasta 20.000 visas preferenciales, hasta 20.000 visas. Hasta es cero, hasta es uno, hasta es dos, hasta son 19.999. Se planteó la expedición de hasta 20.000 visas preferenciales de inmigrantes a ciudadanos cubanos residentes en Cuba, en especial a familiares de norteamericanos y de cubanos residentes permanentemente en Estados Unidos. Estados Unidos incumplió los acuerdos de forma espectacular. Se burló inescrupulosamente de los compromisos contraídos y Cuba fue engañada. Cuba cumplió sus obligaciones en el acuerdo, facilitó las salidas y no dejó de recibir una sola de las personas comprendidas en la lista de excluibles que fueron enviadas a nuestro país. Las administraciones de Reagan, Bush, Clinton mantuvieron la ley de ajuste cubano. Cuba logró impedir la salida ilegal de tres inmigrantes por cada cuatro de los que intentaban hacerlo. A pesar de ese esfuerzo, en el primer semestre de 1994 arribaron ilegalmente a Estados Unidos 7,5 veces más inmigrantes que las 544 visas concedidas de las 20.000 por año que debía conceder Estados Unidos. Fíjense que hay una regularidad en toda esta historia y es que los Estados Unidos constantemente han incumplido los acuerdos migratorios. La administración Clinton entonces endureció el bloqueo en medio del derrumbe del campo socialista. Ya había aprobado la ley Torricelli en el Congreso en 1992 y firmó entonces la brutal ley Halburton el 12 de marzo de 1996. El enorme potencial acumulado de más de 240.000 personas que durante 10 años esperaron las visas prometidas en los acuerdos firmados el 14 de diciembre de 1984, unido a una ley de ajuste cubano y al endurecimiento del bloqueo, ocasionaron una nueva crisis y vino la otra crisis, la crisis de los 90, 1994. Bill Clinton anuncia el 19 de agosto de 1994 que el servicio de guardacostas de los Estados Unidos interceptaría a los cubanos en el mar y los trasladaría a la base naval norteamericana en territorio ilegalmente ocupado de Guantanamo. Se persuadió a los que intentaban salir con medios inadecuados, acompañarlos con lanchas patrulleras, auxiliarlos en caso necesario mientras se aproximaban a guardacostas norteamericanas. De nuevo se establecieron comunicaciones entre los gobiernos de ambos países por diferentes vías. Mediante negociaciones entre delegaciones de ambos países en Nueva York se arribaron a determinadas fórmulas, como la concesión de no menos de 20.000 visas anuales y el compromiso de intersección en el mar por el servicio de guardacostas a los que intentasen hacerlo de forma ilegal, su devolución a Cuba y el compromiso de ser reubicado sin sanción alguna. Cuba cumplió su compromiso de paralizar con métodos persuasivos la inmigración masiva sin uso de la fuerza. Entre enero y julio de 1999, Radio Martí difundió informaciones de forma abierta incitando a las salidas ilegales y a esto se sumaron el resto de las radioemisoras subversivas de Miami. En estos últimos tiempos hemos visto cómo desde el año 2017 el gobierno de los Estados Unidos incumple unilateral e injustificadamente la obligación suscrita en 1994 de asegurar la migración legal a ese país de un mínimo de 20.000 cubanos por año. Ustedes saben que hasta hace muy poco estuvo cerrado el procesamiento de los trámites migratorios en su embajada desde octubre de 2017. Los que habían sido admitidos se han visto obligados a viajar a Guyana para tales trámites sin garantía de otorgamiento y con la carga y gasto que esto conlleva. Se recrudeció el bloqueo en los momentos más críticos de la pandemia. La ley privilegia de manera exclusiva para los cubanos acompañados de una política de amagógica y de prejuicio que asume que todo cubano que ingrese en territorio norteamericano es un perseguido político y estos son factores que también estimulan la migración irregular cuando las vías legales se cierren. Existe un alto flujo migratorio legal y regular de cubanos por países de la región que implica una carga para esas naciones. Hay gestiones del gobierno norteamericano para lograr que los países de tránsito tomen medidas contra el emigrante cubano que exijan visas de tránsito que no se pedían anteriormente. Ustedes han visto todas las crisis que se han formado a veces en estos últimos tiempos en algunas embajadas por esta problemática. Y Estados Unidos se afana en obstaculizar el procesamiento de nuevos visados en las embajadas acreditadas en La Habana para incrementar el malestar de los cubanos afectados. Ahora eso empieza a tener otro tratamiento a partir de las medidas totalmente insuficientes que han planteado en los últimos tiempos. Por lo tanto, si se analiza con este rigor histórico la problemática migratoria de cubanos hacia los Estados Unidos, se puede decir que Cuba ha cumplido con exactitud este compromiso y con la ayuda del pueblo seguiremos cumpliendo y evitando en todo lo posible la inmigración ilegal, insegura y desordenada. Que no permitiremos nada que pueda alterar el orden interno del país. Que el obstáculo fundamental para la lucha contra la inmigración ilegal radique en la absoluta tolerancia y en la concepción de seccionales privilegios a los ciudadanos cubanos que arriban ilegalmente a los Estados Unidos. La mafia cubana norteamericana actúa siempre de manera concertada con sus aliados en el Congreso y los medios de divulgación a su alcance para crear crisis migratorias que pueden tener consecuencias incalculables. Y Estados Unidos aplica una política desestabilizadora contra Cuba con el propósito de utilizar a la población cubana como rehén de una ambición hegemónica y hostil contra Cuba. Es muy perversa la política de nuestros adversarios para castigar a Cuba por intentar construir una nación realmente independiente y un proyecto de justicia social. Y ahí está la verdad del tema migratorio, que no es la verdad que cuentan los medios de comunicación de los Estados Unidos. Es el lobo disfrazado no de oveja porque no considera ninguna otra nación su igual. Es el lobo disfrazado de pastor, dueño de las vidas y los destinos del resto, al que se debe obediencia y se sigue a todas partes en espera de un premio por el buen comportamiento, pero que se empeña en dar casa y castigar con el peor y más prolongado de los castigos a quienes se salen del redil. Cuba es la cabra que tira al monte, la que no renunciará jamás a su libertad, a la libertad que conquistaron sus ancestros. Pero somos también la prueba de la maldad de quienes nos persiguen y de su incapacidad para vencernos. Somos la evidencia de que es posible la alternativa. Disculpen que haga esta reflexión desde la historia, pero lo hago porque creo que ningún joven debe sentir que todo está hecho ya en la revolución. Eso sería un gran error. Pero cada generación de jóvenes tiene una épica sobre la cual levantar una heroicidad y los tiempos recientes, las duras circunstancias que nos rodean, lo han demostrado también con la actitud de ustedes. Seguimos teniendo retos muy difíciles en los cuales va la supervivencia de la revolución cubana y que no será posible afrontar sin la presencia de los jóvenes. Hoy hay tres ámbitos en los cuales existe un fuerte ataque por parte del imperio. En primer lugar la economía, con un bloqueo recrudecido, donde nos han incluido injustamente una lista de países que auspician el terrorismo y que impide muchas de las transacciones comerciales y económicas con el resto del mundo. Donde se ha acrecentado la persecución financiera y energética y todo esto tiene un propósito. Buscar la asfixia económica, el descontento popular y el estallido social. El otro ámbito en el que nos atacan es la ideología. Hay una enorme campaña de descrédito mediática de la revolución cubana, de sus valores. Hay todo un programa de colonización cultural para que renunciemos a nuestras esencias y perdamos el camino y el compromiso con la cubanidad, con la cubanía, con las esencias del socialismo y de nuestra patria. Hay un enorme programa de subvención política y ideológica de centros de poder de Estados Unidos. Hay toda una manipulación a través del odio, las mentiras y las calumas. Y está también la guerra no convencional y nos están aplicando preceptos de la guerra no convencional. Tratan de presentar como que el país está ingobernado, que hay desconfianza en el sistema, que somos un Estado fallido. Se busca el asesinato de reputación de nuestras instituciones y de nuestros dirigentes. Se tratan de fomentar expresiones y manifestaciones públicas usando barricadas con el concepto de que el pueblo está enfrentando al gobierno, de que los humildes están enfrentando un gobierno que no es revolucionario, la lentitud de respuesta gubernamental para cambiar lo que tiene que ser cambiado, que la justicia social ha retrocedido a la supervivencia, que el gobierno que está a la defensiva no es un gobierno entonces revolucionario, la matriz de que hay una guerra civil y se usan entonces también para lograr todos estos propósitos. A vagos, a personas desvinculadas del estudio de trabajo manipulan mujeres con niños que acuden a estas expresiones y hay una intensificación y una reconfiguración del escenario mediático contra revolucionario desde el exterior, que hoy no se oculta para decir que está entrenando fuerzas terroristas para agredir a Cuba. Y eso lo permite el gobierno de los Estados Unidos. Ante eso nosotros no nos quedamos cruzados de brazos y tenemos que anteponer nuestra lógica socialista, que se basa en reconocer los principios de independencia y soberanía, la resistencia creativa, alcanzar la mayor justicia social posible, ponderar el papel fundamental de la empresa estatal socialista y además complementarla con las nuevas formas de gestión no estatal, defender el concepto de democracia socialista, de participación popular y de los trabajadores. Trabajar no solo por el crecimiento económico, sino crecimiento económico con desarrollo, buscando prosperidad. Y todo eso es de una base apoyada en la cultura del país, en la ética, defendiendo la verdad y desde el derecho defendiendo lo justo. Entonces, ante esos desafíos tenemos que conquistarnos, y yo creo que ustedes se lo han contestado bien en esa estrategia que hubieran debatido y aprobado, qué tipo de organización juvenil necesitamos en la Cuba presente y futura. La estrategia lo contempla y el reto ahora es implementarla, como ustedes han dicho, con sistematicidad, efectividad y llegando a cada joven cubano, a cada militante comunista y a cada organización de base. En días pasados, compartiendo con algunos miembros del Buró Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas, les decía, bueno, si ustedes me preguntaran a mí, yo en materia de prioridades diría la siguiente, anunciaría la siguiente, y todas están recogidas, por supuesto, en la estrategia. Una es el crecimiento. Tenemos que crecer con los mejores jóvenes, con los jóvenes que marcan esa vanguardia que explicaba Carla, y tenemos que crecer en todos los lugares, en los centros educacionales, en los centros de trabajo, en la comunidad, en las formas estatales, en las formas no estatales de gestión. Tenemos que tener presencia de jóvenes comunistas en todos los lugares. Pero el tema no es solo crecer numéricamente, el tema es crecer y tener fortalecida esa militancia. Y esa militancia la tenemos que fortalecer en lo ideológico, tenemos que fortalecerla en el funcionamiento, garantizando además el aseguramiento político de la organización a los diferentes procesos que se llevan a cabo con los jóvenes. Ese fortalecimiento ideológico, a mi modo de ver, comprende varios elementos. Uno es lo humano en la fila de la Unión de Jóvenes Comunistas. Los jóvenes comunistas en una organización de bases somos hermanos de lucha, somos camaradas de lucha, somos amigos, somos una familia de comunistas. Por lo tanto, la relación entre la militancia en una organización de bases tiene que ser una relación más desligada de títulos, de elementos de burocratismo, de formalismo. Tenemos que sentirnos que yo con mis compañeros militantes formamos una familia dispuesta a enfrentar problemas y dispuesta a solucionar problemas, dándole participación a todos los que nos rodean. Necesitamos entonces para ese fortalecimiento ideológico también la formación general integral. Y que esa formación de la militancia contemple elevar la cultura política, los elementos sobre la concepción del mundo, la concepción de la sociedad del país, que sea una militancia orgullosa de su condición de militante y que con eso construya el orgullo de ser cubano y de ser militante comunista en Cuba. Para asegurar políticamente los procesos como parte de ese fortalecimiento, es necesario ser contraparte. Ustedes participan, pero tienen que ser contraparte con ese mismo llamamiento que ustedes hacen en la discusión que han hecho ellos. Donde hay una administración que no atiende a los jóvenes, hay que reclamarla a la administración. Donde hay una organización de base del partido que no atiende a los jóvenes, que no se relaciona con los jóvenes, que no le da participación a los jóvenes, tienen también que ser contraparte en todos los procesos donde ustedes participan, analizarlos, participando, pero analizarlos críticamente para también perfeccionarlos. Sin confundir los roles, teniendo una adecuada contrapartida conceptual e ideológica, consultando la militancia de todo lo que se vaya a aprobar en las instancias superiores. Y todo eso, defenderlo, como dije, desde la cultura, la ética, el derecho, la justicia. Hay que continuar el perfeccionamiento de forma y contenido de los mensajes políticos e ideológicos que eludan una retórica, el esquematismo y las falsas expectativas que hoy se hacen más inoperantes. Hay que instrumentar formas más efectivas para la información oportuna de la militancia de la Unión de Jóvenes Comunistas y de los jóvenes acerca de cuestiones de impacto nacional, territorial, sectorial, que requieran de su mejor preparación para incidir en los entornos laborales y comunitarios y en el enfrentamiento a la subversión ideológica. Y en esto tienen responsabilidad directa los comités provinciales y municipales de la Unión de Jóvenes Comunistas. Y hay que preguntarse, ¿ha sido suficiente la preparación de los comités de base y su militancia en cuestiones que tienen incidencia política y ideológica hoy en el ámbito de los jóvenes? Responder esa pregunta también nos llevaría a un perfeccionamiento en el trabajo. Hay también que fortalecerse en el funcionamiento. Tienen que ser una organización con funcionamientos revolucionarios, de vanguardia, ético y humanista, una gran familia de revolucionarios que predica con el ejemplo. Todo esto que estamos compartiendo con ustedes lo estamos compartiendo también para el trabajo del partido. Y la organización de base se tiene que distinguir cómo atiende todo lo que se prioriza. Por ejemplo, ¿hay una política de gobierno y de partido de que la ciencia y la innovación sea un pilar de la gestión de gobierno? Bueno, ¿cómo eso se lleva al comité de base? ¿Cómo se defiende eso en el comité de base? Ahora que a partir del propio debate que ustedes han hecho, se han elaborado ya las primeras ideas que se van a discutir y presentar próximamente para la base de una política para los jóvenes y niños. Bueno, como eso en el comité de base también se va a seguir, se le va a dar continuidad, se va a enriquecer, se va a implementar. La militancia tiene que estar esclarecida de todos los temas. Tenemos que distinguirnos por un comportamiento comunista. Hay que saber qué es el marxismo, qué es el comunismo, qué es lo que defendemos. No podemos ser militantes comunistas por nombre. Tenemos que serlo ante todo por convicción y por actitud. Sin doble moral, tratarnos como camaradas y dar también respuesta precisa a los planteamientos de los jóvenes, de los militantes y de los comités de base. O sea, se trataría de responder la pregunta de cómo debemos funcionar para militar en la sociedad cubana en las condiciones actuales. Y para eso hay que promover una superación y formación de los cuadros, de sus reservas, con una visión multidisciplinaria sobre temas específicos de gran complejidad, carácter polémico y actualidad que tienen hoy en nuestra sociedad. Hay que promover el debate y esclarecer los aspectos teóricos claves actualizados, someter análisis políticos, documentos programáticos y procesos concretos de la realidad cubana e internacional. Y eso contribuiría a través de la educación a la elevación de la cultura política con una visión científica innovadora. Hay que implementar una estrategia de comunicación política que potencie las dinámicas del sector juvenil. Apuntar directamente al papel de los primeros secretarios y demás directivos de la Unión de Jóvenes Comunistas a todos los niveles. A su autoridad moral, a su ejemplo personal y a su capacidad movilizadora. Está demostrado que muchos delitos, ilegalidades, manifestaciones de corrupción existen porque hay condiciones y causas situacionales que las favorecen. Sin embargo, también tenemos que ser críticos y reconocer que el papel de los núcleos del partido, de los comités de base, no siempre han jugado su rol con relación al control de la gestión y los recursos para prever desviaciones que pueden darse en nuestros entornos. Y es necesario dar un huelco a esta situación, teniendo en cuenta el rol protagónico de nuestra militancia, también de nuestros jóvenes, y sus potencialidades para impulsar la participación en este enfrentamiento. Debemos perfeccionar los métodos organizativos y los estilos de dirección, atemperarlos a las peculiaridades de cada territorio, colectivo específico y a los individuos con los cuales se trabaja. La mira esencial tiene que ser captar, sumar, enamorar, comprometer para barrer con mentalidades burocráticas y de corte asistencialista y administrativo que aún subsisten en nuestros ámbitos. Y no perder de vista las siguientes interrogantes. ¿Hasta qué punto las evaluaciones periódicas de cuadros, militancia, inciden efectivamente en el perfeccionamiento de los métodos utilizados en la labor política de cada uno? ¿Cuán efectivos son los procedimientos de evaluación y rendición de cuentas de militantes y dirigentes para detectar incumplimientos, formalismos o desidias en su actuación? ¿Qué se hace en cada entorno para garantizar el involucramiento de los jóvenes para asegurar la real participación de ellos en la toma de decisiones? ¿Hay que favorecer mayores niveles de democracia en las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas, favorables a la permanente renovación de la participación juvenil? ¿Hay que explorar los caminos inéditos por recorrer y fórmulas de innovación social en los territorios para lograr una más eficaz representación asociativa en el apoyo a las estructuras municipales y a proyectos comunitarios? ¿Hay que propiciar el involucramiento de los jóvenes en varias tareas a través de fórmulas de participación y control popular? La OJC debe educar y generar condiciones para hacerlos efectivos sin formalismo ni paternalismo, y tampoco evadiendo las que competen a otros componentes también de nuestra sociedad. Los comités de base y otras instancias deben priorizar el cumplimiento de las funciones que competen en su área de actuación, pero sin restringir su incidencia en otros espacios más allá del marco institucional o territorio en que se organiza. A la OJC y a su militancia, como al partido y a su militancia, nada le es ajeno. Y una de las formas de control externo pueden ser los propios análisis, alertas, denuncias que hagan las organizaciones de base. Es oportuno diseñar fórmulas para medir el cumplimiento de los acuerdos adoptados, incluyendo a sus responsables en cada nivel de la estructura. Y eso es importante que lo tengan en cuenta ahora para poder implementar esta estrategia. Y el seguimiento a la información que debe recibir la militancia sobre la marcha de soluciones que se vayan implementando y sobre las trabas que la obstaculizan. También otra prioridad, en nuestro modo de ver, es la representatividad. Y ustedes han hablado de esto y hablaba el presidente de la asociación Hermanos Salles. Hay que encontrar las motivaciones de los jóvenes, no solo de los militantes, de los jóvenes y atenderlas con la labor de la organización. Esto no puede reducirse a llamados y exhortaciones, sino a la implementación de fórmulas para detectar hasta qué punto en nuestros cuadros y militantes funciona la ética de la responsabilidad y el compromiso que deben asumir. Y por eso tenemos que representar a todos los movimientos juveniles, a todos los proyectos juveniles con un estilo que cautive y que dentro de las filas de la Unión de Jóvenes Comunistas podamos agrupar y podamos liderar todos esos procesos y que logremos esa unidad que también demandaba Palmiro. Y por supuesto eso nos implica entonces a otra prioridad. Cómo diseñamos, cómo estimulamos, cómo potenciamos, cómo fortalecemos la participación de los jóvenes, teniendo en cuenta sus aspiraciones y propuestas, sus proyectos y cómo cada uno de esos proyectos tienen espacio también en la organización de base, en la organización estudiantil, en la organización juvenil. Yo tomé algunas notas, algunos sentimientos de un encuentro que se desarrolló con jóvenes como parte de estos procesos y me llamó la atención las siguientes expresiones. Hay un orgullo por participar en tareas de trascendental impacto desde las tareas que representan. Eso lo dicen jóvenes con los que ustedes se han reunido en los últimos tiempos. Han expuesto la demostración práctica de la resistencia creativa, el valor de su participación en las acciones de transformación en los barrios de la capital y de otras provincias y el papel que aún pueden desarrollar los jóvenes. Y muchos han dicho que Cuba es un país único y extraordinario y las soluciones tienen que ser iguales, únicas y extraordinarias, que se parezcan al país y que puedan aprovecharse las mejores experiencias de las mentes frescas de los jóvenes con ideas nuevas. Todo eso lo tenemos que potenciar desde el trabajo y el funcionamiento de la Unión de Jóvenes Comunistas. En la economía no podemos seguir quedándonos en la denuncia al bloqueo. Hay que saltar por encima de él. No podemos hipotecar nuestro futuro esperando por la buena voluntad de algún gobierno norteamericano cuando todos, a lo largo de la historia, han demostrado al cabo de más de 60 años de revolución que no aceptarán nunca la irreverencia de esta isla y su empeño, jamás abandonado de ser libre e independiente. ¿Cómo se puede superar el bloqueo con esfuerzos propios? Teniendo recursos pudiera ser la primera respuesta. Y es cierto, aunque los nuestros ahora son muy limitados, pero tan importante como los recursos materiales es el capital humano. Y ese lo hemos formado y lo continuamos formando a diario en nuestras escuelas y universidades. Hay muchos jóvenes entre ustedes, entre los colectivos que ustedes integran o dirigen, que tienen un ímpeto tremendo por hacer, innovar, aportar, generar nuevos conocimientos. Esos jóvenes, esos compañeros, sean militantes o no, tenemos que identificarlos, tenemos que atenderlos, tenemos que potenciarlos en cada una de sus esferas de trabajo. ¿Cuántos de los problemas que hoy tenemos de baja retención profesional en áreas claves del desarrollo económico, científico y social del país no transitan por la mala atención a jóvenes que no se sienten realizados, que no han podido llevar a cabo un proyecto, realizar un sueño y que muchas veces ven pasar sus mejores años sin ser convocados y tomados en cuenta? ¿Cuántos no llegan a un centro de trabajo sin conocerlo y sin encontrar a alguien que se los presente? ¿Cuántos no pasan los periodos de entrenamiento perdiendo el tiempo en actividades intrescendentes por mala planificación de ese proceso? ¿Cuánta inteligencia habremos exportado por menospreciar o subestimar lo que podían aportar los jóvenes? Nosotros convocamos a la Unión de Jóvenes Comunistas y a las organizaciones estudiantiles a que actuemos de conjunto, con sentido de organización, como militancia comunista, tocando a las puertas de las administraciones y del partido para exigir atención y respuesta con respeto y apego a las normas. Si no nos podemos dar el lujo de gastar recursos materiales, mucho menos nos está permitido menospreciar los múltiples, infinitos talentos que esta revolución ha formado y que ya está más que demostrado que tienen capacidad suficiente para sobreponerse a los retos más complejos. No olvidemos que a la juventud de hoy la ha formado la juventud de ayer. Los que fundaron, crearon, desarrollaron la revolución del conocimiento que nos ha permitido remontar tantos cercos, con los abuelos y los padres de esos jóvenes que con el impulso adicional de la era de la informatización, internet y otros descomunales progresos tecnológicos que no siempre se emplean bien, egresan de nuestros centros de enseñanza con una preparación que nos sorprende y nos deslumbra. Hay que provocar y promover la innovación y el conocimiento como palancas del único recurso que no pueden bloquearnos que es la inteligencia enriquecida por el estudio y la superación constante. Hay que propiciar que la juventud haga, que demuestre lo que puede dar y lo que puede aportar, evitando en lo posible las actitudes y comportamientos que muchas veces afectan esas potencialidades y están relacionadas con la envidia, los celos, los prejuicios y los esquemas mentales. Esas conductas individualistas y egoístas hay que combatirlas. Hay que poner por encima de todo, en todos los lugares, el aporte colectivo que todos podemos hacer al desarrollo del país. Somos optimistas y tenemos una confianza absoluta en la cantidad y calidad del capital humano con que contamos para saltar por encima de muchas de las limitaciones que hoy nos impiden avanzar. Hace algunas semanas, el país vivió un estrés, uno más, porque la termoeléctrica griteras no encendía. Uno de sus sistemas automatizados había presentado fallos. Se consultaron expertos nacionales e internacionales sin que se lograra una solución al corto plazo. ¿Cómo resolvimos el problema? ¿Quiénes lo resolvieron? Dos jóvenes, dos talentosos profesionales de la electrónica hicieron posible lo que parecía imposible. Ya antes habían resuelto jóvenes también un complicado desperfecto en las chumaceras de la Felton 1. ¿Cuánto más no se puede hacer en áreas como la agricultura, la industria ligera o la alimentaria entonces? ¿Cuánto más se podría avanzar en la industrialización y automatización de importantes procesos económicos y productivos para desterrar sistemas manuales que solo nos atrasan más? Sí, es posible. Soy un convencido, un militante, él sí se puede, que popularizó el general de ejército, Raúl Castro Ruz, líder actual de la Revolución Cubana, en alguno de los años más críticos de la historia de la Revolución. Como mismo pudieron los jóvenes crear nuestro propio respirador pulmonar, algo tan delicado y de tan alta precisión tecnológica que acaban de presentar a la hora y que tiene ya la certificación para ser utilizado en nuestras salas de terapia intensiva. Sí, les digo algo, ese estremecimiento productivo de innovación, de inventivas y de desarrollo, no nos va a caer del cielo. No lo vamos a lograr mientras no lo promuevan, en primer lugar, nuestras organizaciones políticas, el partido y la Unión de Jóvenes Comunistas. Y no podemos reducirlo a simples exhortaciones ni a consignas que se quedan en el mural o en el vacío. Necesitamos acciones concretas como esta de la estrategia. Necesitamos implementar fórmulas, programas y proyectos concretos con medidas precisas que nos permitan avanzar en la dirección correcta. Hay que incrementar la exigencia a todos los niveles. Hay que desterrar las vanidades que resultan excluyentes. Hay que fomentar el trabajo colectivo. Como organización política, la Unión de Jóvenes Comunistas tiene que estar todo el tiempo pulsando los estados de ánimo, las insatisfacciones, las quejas y actuar rápido para revertirlas con la única fórmula que funciona en una sociedad como la nuestra. La participación activa y real en los cambios, en la obra. Solo de la participación nace el compromiso. Cuando por fin se genera un fuerte movimiento en las bases que estimule y, como ya dije, que vele porque se cumple y combata activamente todo lo que amenace ese objetivo, seguro que avanzaremos más rápido. Lo digo desde la confianza y desde la experiencia. Las vacunas, los respiradores, los medicamentos, los protocolos cubanos se lograron en tiempos récord porque salieron de centros formados por Fidel en las filosofías de estimular y desarrollar el conocimiento, la innovación y la creación. Hay que convencer, pero sobre todo probar a nuestros militantes que sí es posible realizarse profesionalmente. Como he dicho, esto no puede ser solo mediante palabras. Hay que trabajar duro para ello y si es preciso buscarse problemas con quien ponga en traba. Necesitamos fortalecer nuestra economía, pero para fortalecerla hay que producir y para producir más y mejor tenemos que desarrollarnos tecnológicamente. Todos tenemos una alta responsabilidad en esa misión y esperamos confiados que en lo que le toca a nuestra juventud estimulará todo el tiempo esa transformación. La juventud del partido tiene una misión fundamental. La formación política y ideológica de sus bases, formar militantes comprometidos realmente con elidad revolucionario y comunista que identifica a la organización. Pero ese ideal se debilita cuando es débil la economía. Por eso, fortalecer la economía es también una forma fundamental de fortalecer nuestra ideología. Estaríamos además haciendo frente a esa guerra dura no convencional que el enemigo nos hace cada vez con más fuerza mediante la guerra económica. Uno de los objetivos centrales de esa guerra no convencional es imponer una construcción mediática que gira en torno a las tesis de que Cuba es un Estado fallido. Utilizan para ello las propias carencias que su bloqueo genera e impone sobre el pueblo como evidencia de la supuesta incapacidad del gobierno y sus instituciones para remontar una crisis que ahora mismo, en este minuto que hablamos con ustedes, en mayor o menor grado, golpea a sociedades desarrolladas sobre las que no gravitan bloqueos, sanciones o etiquetas mendaces como la inmoral, ilegal y absurda lista de países que auspician el terrorismo. Sí, tenemos muchas carencias de todo tipo que comenzaron sobre todo a partir del 2019 cuando se implementan las 240 y tantas medidas de la Administración Trump que, como acaba de anunciar nuestro canciller, equivalen a una pandemia permanente y a un huracán constante. Alguien puede calificar de fallido al Estado a un pequeño archipiélago que, atado de pies y manos por la principal potencia del mundo, empeñado en cortarle hasta la respiración, es capaz de superar retos muy duros en estos dos últimos años, como la pandemia, la falta de oxígeno, la crisis energética, el huracán Ián o en las desventajas sociales de los barrios vulnerables. Por eso, cuando algunos dicen que estamos malditos, yo respondo que estamos bendecidos. Cualquier pueblo no es capaz de unirse y sacar fuerzas y alientos donde parece que no existen para librar tantos combates victoriosamente. Y todo se ha hecho sin descuidar el principio de preservar la mayor justicia social posible. ¿Cuánto más no podríamos hacer sin todas las restricciones que hoy pesan sobre Cuba? Entiendo que le tienen miedo, mucho miedo, a todo lo que este país podría avanzar sin bloqueo y por eso cada vez más le añaden un nudo. Ya aprenderemos a destrabarlos todos con nuestros propios esfuerzos. El llamado que les dejo hoy es hacerlo de manera moderna, rápida, con alegría, sin esperar indicaciones arriba, reverdes como son los jóvenes, cada vez mejor, más eficiente y eficazmente en todo lo que nos propongamos. Si nosotros logramos desarrollar la economía, como acabo de explicar, saltando por encima de todos los obstáculos que impone el bloqueo, apoyados en la fuerza de nuestro capital humano y dentro de ese potencial profesional con nuestros jóvenes en la vanguardia, estaríamos demostrando una vez más la fortaleza del socialismo como sistema social. Estaríamos demostrando que sí es posible construir una sociedad más justa y desarrollada a la vez, sin abandonar la senda del socialismo en la construcción comunista. Estaríamos demostrando la fortaleza del sistema formativo y educacional de la revolución tan formidable para lograr tal propósito. Y aquí me detengo porque no crean que solo hemos venido a pedirles cosas, al contrario. Para lograr tal propósito pueden contar con nuestro apoyo y respeto. Les brindamos apoyo y respeto en todo lo que hagan. Aspiramos a tener con ustedes una relación en ambos sentidos y pedirles que propongan ideas, cosas concretas. Que la OJC y todas las organizaciones estudiantiles y los movimientos juveniles tengan una dinámica tal que todos los días quieran hacer algo nuevo e inventen algo nuevo. Que nuestra cotidianidad se llene de las propuestas que partan de los jóvenes. Igualmente, les pedimos más apoyo de los jóvenes a los gobiernos locales en los proyectos de desarrollo territorial. Que modernicen más su comunicación de cara a los nuevos tiempos. Para jóvenes hoy su forma de ver la vida, de comunicarse, de relacionarse, de construir y formar su ideología y su relación con la sociedad está marcado por el uso de las nuevas tecnologías. Por eso es vital que la organización utilice esas tecnologías en sus procesos organizativos y de comunicación interna y externa. Que en la OJC como organización de vanguardia estén los mejores jóvenes, los que más quieran hacer por Cuba y que con toda la juventud cubana nos llenen de alegría trabajando, aportando, haciendo, participando, transformando y revolucionando. Entonces, la revolución y el socialismo cubano estarían alcanzando la aspiración superior de tantos años de lucha. La emancipación, la felicidad, la plenitud de sus hijos, el bienestar, la prosperidad. Así estaremos defendiendo la patria, la revolución y el socialismo con la convicción guiavariana de hasta la victoria siempre. Good evening. Good evening. ¡Viva! 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 ¡Venceremos! ¿Qué es lo que dijimos? ¡Vivir! Lo que dijimos no es para que no van ustedes solo, es para hacer respeto. ¿Me acuerdas? Esa vanguardia que ahí se tratamos para enfrentar los retos y los desafíos. Y vamos a vencer. Por muy duro que sean las circunstancias, ¡vamos a vencer! ¡Vamos a vencer!